Ángel estaría rompiendo el silencio ante Elena y dejándole saber a esta de que él tomó la decisión de alejarse de ella por el simple hecho de que Demian lo amenazó con hundirlo en prisión y sobre todo pues en pocas palabras Demian lo chantajeó ya que Victoria presenta una terrible enfermedad y pues gracias a esto Demian se aprovechó de esa situación para comprar a Ángel el cual pues tuvo que en contra de su voluntad olvidarse de Elena y claro está tratar de ocultar el sentimiento que realmente éste siente por ella resulta que a través de esta confesión en el día de mañana Elena estaría tomando la decisión de no casarse con Demian y sobre todo de alejarse definitivamente de éste ya que Elena se sentiría traicionada por la sencilla razón de que en varias ocasiones Demian le estuvo mintiendo a Elena haciéndole creer o sea de que Ángel simple y llanamente lo estaba utilizando no siendo así ya que claramente Elena estaría conociendo absolutamente la verdad acerca de que el único responsable de la destrucción de la relación que ella sostenía con Ángel se debe a éste y en exclusiva estaremos viendo de que el padre de crianza de Ángel estaría rompiendo el silencio acerca de que el Pinta no llegó a trabajar en esa empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!